Queremos tener contacto con los demonios de este lugar No mames, no lo muevas, creo que lo tienes en la cabeza, no lo muevas Queremos tener contacto con los demonios de este lugar Quiero que te presentes, danos una señal que estás aquí con nosotros Acércate a estos equipos, habla con nosotros Por favor ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Hermano, a ver, agarra esto Hermano 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 Verga, con las que bajaste, güey No mames, tienes sangre No, no, a ver A ver No lo muevas Hermano Ya lo escucho Tienes sangre en tu oído, hermano Ya lo escucho No es séptimo Tranquilo, no te muevas ¿Sabes qué? Hay que hablar de la regla Digo, ¿tienes mucho sangre en tu oreja? Mira, güey, a ver Checa el nombre Tienes sangre en tu oreja ¿Qué te pasó? Venga ¿Qué días, güey? No, 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 no No hay niñez No hay niñez No, es que tenemos que salir A ver a la regla ¿Qué pasó? Ahí está Mierda, esto está ayudando mucho de la oreja Vamos ¡Ey! ¡Ey! ¿Hola? Melisa, Melisa No mames, oye Melisa, Melisa, Melisa Melisa, Melisa ¿Estás bien?